Ahem, bienvenidos a la zona del perreo Uh, tiene un movimiento exagerado, me deja bien alocao Quiero pelear contigo bien pegado Suave y lento, ven pegate a mi cuerpo Yo sé que siente lo que siento, aprovecha el momento Suave y lento, ven pegate a mi cuerpo Yo sé que siente lo que siento, solo aprovecha el momento Aprovecha el momento, hagámoslo lento Disfruta la ocasión y pegate a mi cuerpo Bate corona pa'l rendimiento, alócame con tus movimientos Brutal, no hay que exagerar, una figura que es fenomenal Me tiras una foto al estanchar, impresionante to' una ricura Poco con el movimiento, le gusta suave y lento Suave y lento, ven pegate a mi cuerpo Yo sé que siente lo que siento, solo aprovecha el momento Hija de Lucifer, te voy a comer Sé que conmigo te gusta joder Esta noche te haré enloquecer, conmigo te quedas hasta el amanecer Tú me vienes bien crecí, quiero saber todo lo que sentís Yo solo quiero ser tu dueñí, dime si lo quieres sentir Que contigo me siento bien feliz Poco con el movimiento, le gusta suave y lento Me dice dale jerko, viene y acerco Poco con el movimiento, le gusta suave y lento Me dice dale jerko, viene y acerco Suave y lento, ven pegate a mi cuerpo Yo sé que siente lo que siento, aprovecha el momento Suave y lento, suave y lento Suave y lento, ven pegate a mi cuerpo Yo sé que siente lo que siento, solo aprovecha el momento Oye, directamente desde CHILE Desea el niño capitán PP César Prestige, esto es Estasis The Roll Records, nos vamos a parar Bienvenidos a la zona del perreo ¡Bla! ¡Bla!